Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a presentar mi colección de juegos de Star Wars. Pues bien, en mi podcast mencioné al inicio de mes que durante diciembre voy a hablar de todo lo que es Star Wars porque soy muy fan de la saga, a final de cuentas es de mis primeras aficiones desde niño, así que les vengo a presentar toda mi colección de juegos de mes especializados en Star Wars. Tengo desde algunos juegos clásicos, nostálgicos ya porque no están disponibles en el mercado y juegos actuales gracias a los cuales, por ejemplo, he entrado a la comunidad de X-Queen y he conocido muchísimos amigos, pero bueno, en fin. Voy a presentarles a continuación mis juegos especializados en Star Wars. No, ya en serio, ahora sí. Primero los juegos de la nostalgia, los juegos que ya no están disponibles pero para mí están llenos de recuerdos y valor histórico muy especial. Star Wars Collective, el card game de The Cypher de 1995. Este es un juego de cartas coleccionable que para mí fue maravilloso porque fue el primero que compré con la temática de Star Wars. Me encantaba el arte, el trasfondo que venía en las cartas y demás. Pero bueno, ¿de qué se trataba? Primero tenías cartas de locaciones, tenías que tener los lugares donde se desarrollaban los eventos. Podían ser planetas o, por ejemplo, aquí la estrella de la muerte y en cada uno de estos sistemas había distintos lugares emblemáticos. En Tatooine estaba la casa del tío Owen, estaba Mos Eisley, estaba el hangar del halcón, en fin. Muchos sitios que aparecían en la película donde tú podías poner personajes, armamento en los personajes, había vehículos tanto terrestres como naves y ciertas cartas que tenían efectos que intervenían en el juego. También un factor interesante eran los eventos que se desarrollaban de acuerdo a la historia de las películas, por ejemplo, el ataque a la estrella de la muerte o disparar la estrella de la muerte y destruir un planeta, el entrenamiento Jedi de Luke, etc. Este juego tuvo muchísimas expansiones, todas obviamente relacionadas con las películas clásicas, la primera trilogía, y además algunos elementos del universo expandido, personajes como Mara Jade, El Almirante Thrawn y demás. Un juego que está cargado de nostalgia, que disfruté muchísimo y que fue una lástima que se acabara y que no haya regresado, que no lo hayan retomado. El juego de miniaturas de Star Wars de WizKids del 2004. Este juego tuvo una enorme variedad de miniaturas, tanto de las películas como de distintas épocas del universo expandido, tanto de la vieja república y demás, como también hacia el futuro de lo que era el canon en ese momento. Las miniaturas, como pueden ver, no eran lo más detalladas o no tenían la calidad que tienen miniaturas actuales, pero era muy interesante porque existían una enorme variedad de personajes que tenían sus cartas, que pueden ver aquí, con sus habilidades, sus poderes y demás. El juego se jugaba sobre un mapa impreso con una retícula, donde movías a los personajes, tenía línea de visión, cosas por el estilo, y pues armabas tus listas de acuerdo al número determinado de puntos para combatir con tus oponentes. Simplemente por la colección de miniaturas disponible, este juego era una verdadera maravilla. Star Wars Pocket Model TSG del 2007. Otro juego de WizKids y que realmente es un misterio para mí, porque esto poco que tengo aquí me lo encontré por pura casualidad, así de abandonado, tirado en el piso prácticamente en un puesto en el centro de la ciudad, y pues me compré todos los paquetitos que había nada más por curiosidad, por afán coleccionista. Resulta que estas naves se arman a partir de estas placas de plástico, y había muchas expansiones por lo que he podido investigar, que igual se ubicaban en las seis películas de la trilogía original y la segunda trilogía, y pues era para hacer batallas, lo mismo con personajes pequeños, aquí están algunos ejemplos, y vehículos, naves y demás. Star Wars Living Card Game de Fantasy Flight fue el primer juego de mi época moderna en juegos de mesa de Star Wars. Era un modelo interesante porque era de cartas, pero a diferencia, por ejemplo, del de The Cypher, aquí no hay cartas raras ni necesitabas comprar muchos sobres para obtener una especial, sino que es un modelo en el que compras una expansión y vienen todas las cartas completas ahí. Entonces lo que tienes que hacer es armar grupos de cartas, cada conjunto, digamos, trae un personaje, un evento, un equipo, un vehículo, cosas por el estilo, y tienes que diseñar tu estrategia a partir de las combinaciones que te permitían estas cartas. Hubo varias expansiones, pero el juego ya está descontinuado del catálogo de Fantasy Flight. Empire vs. Rebellion del 2014, también de Fantasy Flight Games. Este es un juego muy rápido y pequeñito, de uno contra uno, de conseguir objetivos para acumular puntos de victoria. Este juego es muy particular y me resulta muy llamativo, porque es el único juego de Fantasy Flight que yo recuerdo que tiene arte original de la película, fotografías de las distintas películas de Star Wars. La verdad, yo no sé a qué se deba que sea el único, pero bueno, es un aspecto de trivia muy interesante. Y también, si mal no recuerdo, este fue el primer juego que salió ya con el sello de Disney en la caja. Lamentablemente también, pues este juego ya se encuentra fuera del catálogo de Fantasy Flight. Y bueno, pasemos ahora a los modernos, empezando con este muchachón que es Rebellion. Este juegote estratégico va de lo que sigue. Este es un juego muy estratégico, como pueden ver, está lleno de componentes, de hecho, por eso hice estos organizadores. Y si en este momento le hacen comodor a la exploradora y dicen, ¡Enfermo, cómo lo hiciste! O me dejan un comentario, después haré un video de cómo armé este organizador para mantener todas las piecitas, cartas y fichas bien ordenaditas. En fin, el juego tiene una cantidad enorme de cartón, como pueden ver aquí, pero además unas miniaturas preciosas. Por el lado del imperio tiene la estrella de la muerte, tiene destructores, tiene ATATs, ATCTs, troopers, en fin, un montón de cosas. Por la rebelión, pues tiene fragatas, tiene casas como X-Wings, Y-Wings, tropas, el cañón orbital, el escudo planetario y demás. El chiste es que el imperio, con todas sus fuerzas y todo su poderío, tiene que encontrar la base oculta de los rebeldes. Los rebeldes, por otro lado, en lugar de utilizar grandes fuerzas para oponerse al imperio, tienen que ir convenciendo a los sistemas para rebelarse y de esta forma derrocar al imperio. No es un juego de guerra tipo Risk, donde tú mueves tus ejércitos y tratas de ir a destruir al oponente, sino que tienes que saber administrar tus fuerzas para ir por el lado imperial apagando focos de rebelión y tratar de localizar la base rebelde, y el lado de los rebeldes ir generando este apoyo en los distintos sistemas a fin de conseguir ganar por puntos de victoria. Después tengo Armada, juego de miniaturas de naves en el universo de Star Wars. Star Wars Armada, también de Fantasy Flight Games, es un juego sumamente vistoso. Es un wargame, eso sí, con una complejidad estratégica mayor a la de X-Wing. Tienes que controlar una flota de naves capitales, esto es destructores o fragatas de la rebelión y demás. Son muy atractivos los modelos, unas naves preciosas, pero es un juego bastante más denso que el X-Wing. Muy recomendable si te gusta concentrarte, si eres muy intenso y clavado. Y sobre todo, la calidad y el detalle de los modelos, pues es precioso. Star Wars Legion, que si no vieron el unboxing, está aquí arriba en el enlace, del cual no les muestro ir a nada porque no he terminado de pintar mis miniaturas. De hecho, si ven alguno de mis noches de pintura recientes, estoy trabajando en mis Clone Troopers porque espero ya pronto poder jugarlo. Después está el culpable de mi ingreso a los wargames, indirectamente porque empecé aquí y de ahí me brinqué con mis amigos a Warhammer y demás, que es X-Wing. Este es el starter de la primera edición. Y este es el starter que salió junto con el episodio 7, cuando se incorporaron la Resistencia y el nuevo orden. X-Wing Miniature Games de Fantasy Flight. Es un juego muy dinámico y muy interesante. En la primera edición, que es la que yo jugaba, existían tres facciones. El Imperio, como pueden ver desde las que más tengo, porque era la facción que más jugaba. La Rebelión y Scomand Villainy, que eran los mercenarios y demás. Este juego es muy dinámico y a pesar de que yo tengo esta colección tan grande, realmente se requiere muy poco para jugar. Promedio por partida, una lista, no usas más de entre tres y cinco naves cuando mucho. Y es muy interesante, es un juego rápido. Definitivamente una recomendación tanto para coleccionistas como para iniciarte en el mundo de Wargames porque además las minis ya vienen pintadas, así que lo único que necesitas es comprar las naves de las facciones que te interesan y empezar a jugar. Hoy en día las facciones disponibles son las clásicas Imperio, Rebelión, también está la Nueva Orden y la Resistencia y los Separatistas y la Vieja República. Entonces pues hay mucho de dónde escoger y el juego continúa renovándose, así que es una muy buena opción para iniciarse en juegos de Star Wars. Luego tenemos Destiny, que es un juego de cartas y daditos. Star Wars Destiny. Este es un juego coleccionable de cartas junto con dados. Los personajes o equipo o distintas habilidades tienen un dado que se va a activar cuando llegas a una cierta condición, cuando puedes pagar por tener acceso a estos personajes o bajarlos de tu mano y de esta forma te vas enfrentando con tu oponente. Hay varias expansiones, lo cual lo hace muy atractivo. Yo no he podido jugarlo demasiado, pero pues vaya, el juego me llamó la atención. ¿Por qué? Por los dados. Y por último Star Wars Outer Rim, esta semana hice el unboxing reciente, aquí está el enlace, cortesía de Red Queen, muchas gracias por esto. Y por último tenemos Outer Rim, es de los más recientes que ha sacado Fantasy Flight. Y en lugar de ser una de las facciones clásicas como Imperio o Rebelión, en este tomas el papel de un cazarrecompensas o un contrabandista, por ejemplo Han Solo, Boba Fett y demás. Y tu trabajo es ir recorriendo distintos planetas, ya sea buscando presas, si eres cazarrecompensas, para atraparlos y cobrar los créditos que te ofrecen por ellos. O también puedes tomar misiones de contrabando donde debes llevar cargamentos ilegales de un sistema a otro. Puedes tener encuentros en el espacio con distintas facciones, en este caso son los Rebeldes, los Hoods, el Sindicato del Crimen y el Imperio. Y dependiendo de tu reputación, que va a ser positiva o negativa con cada facción, dependiendo del tipo de trabajo que realices, pues puedes recibir ofertas de otro tipo de contratos con estas facciones, o por el contrario ser atacado por ellos, de acuerdo a cómo esté, en qué posición te encuentres. Ganará el que tenga la reputación más alta, la fama más alta, que irás consiguiendo mientras cumples más contratos, mientras vences a más enemigos y demás. El juego es muy vistoso, muy atractivo y la experiencia es muy inmersiva, tienes estas cartas donde colocas a tu personaje, esta que representa la nave que tienes en el momento, puedes adquirir otras, pero creo que algo que le daría mucho más experiencia, pues es tener estos bonitos modelos, como las naves de X-Wing que tengo aquí. Y bien, pues esta es mi colección de juegos de Star Wars, los actuales y los clásicos, los del recuerdo. Como les decía, pues están llenos de nostalgia los viejitos, están llenos de buenos recuerdos, de grandes amigos, de buenos momentos, que incluso algunos pues me dan nostalgia, me dan ganas de volverlos a jugar, sobre todo el de cartas de The Cypher, porque bueno, fue un juego que disfruté muchísimo, todo lo que hubo a su alrededor. Pero también los juegos actuales, pues cada uno tiene un valor especial. El entrar a las comunidades es algo que yo te recomiendo muchísimo. Si quieres entrar tanto a X-Wing, como Armada, como Destiny, el Hyperia de la Salt y demás, es muy padre formar parte de una comunidad, acercarte a una comunidad. Ver en las tiendas de tu localidad, en clubes de juegos o cualquier cosa así, si hay grupos que jueguen esto. Porque obviamente es muy padre jugar con tus amigos, pero si te acercas a una comunidad, se te abre un panorama diferente. Jugando con amigos, de cierta manera, pues se toman la medida, van aprendiendo cómo juega uno y el otro, y no hay mucho reto, de repente en la diversión se puede llegar a perder. Pero si te acercas a una comunidad, como hice yo con el X-Wing, conoces gente nueva, y además esto incrementa tu nivel de juego, la experiencia que tienes, porque te van a presentar retos nuevos, distintos estilos de juego, y entonces no solamente vas a comprar naves para incrementar tu colección, sino que para probar estrategias, para mejorar tu mismo nivel de juego, y sobre todo, pues seguir disfrutando estos que tantos buenos momentos tienen. Y bien, pues esta es mi colección de juegos de Star Wars. Si te interesa alguno de estos títulos, aprovecho para hacer un comercial, porque conseguí con Red Queen Hobbies and Games un descuento especial para todos mis amigos en estos juegos que están disponibles en su catálogo o en toda su tienda, puedes utilizar el cupón enfermo-por-star-wars, está en la descripción del video, y tener un 5% de descuento en cualquier cosa que compres. Estará disponible hasta el 6 de enero, así que puedes pedírselo a Santa Claus o a los Santos Reyes. Y bueno, como siempre, muchas gracias por ver el video. Ya sabes que todos los comentarios, opiniones, peticiones y demás son muy bien recibidos en mi Facebook, en Instagram, en mi podcast, Enfermo por los Juegos, en Evox y en Spotify, en Google Podcast. Ya saben que siempre que puedo, respondo dudas, preguntas, o incluso si el tema da suficiente, pues puedo hacer un programa especial al respecto. Ya sabes, si te gustó el video, regálame un pulgar arriba, suscríbete, compártelo con alguien que pueda interesarle, pero sobre todo, dime qué piensas, compárteme tus opiniones, tus quejas, tus sugerencias y demás. Ya sabes, los medios están abiertos, y muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós.